Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde te informamos diariamente sobre las noticias más interesantes que ocurren en el país. ¿A poco que no querías conocer más a fondo la identidad de los diputados que este domingo traicionaron al presidente interino de Venezuela, justo en la víspera de las elecciones parlamentarias? Pues hoy te contaremos uno a uno quienes son los 18 diputados de oposición que apoyaron la estrategia de la dictadura de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional y no solo traicionaron al líder opositor, sino a toda Venezuela. Y antes de comenzar, recuerda compartir esta noticia con todos tus allegados y amigos. Casi una veintena de diputados que se decían opositores al régimen de Nicolás Maduro le dieron la espalda a sus partidos y decidieron apoyar la estrategia chavista en la turbulenta jornada del domingo. Pese a que la bancada oficialista no cuenta con los miembros suficientes para elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional, se escudó en los retrasos del inicio de la sesión causado por los bloqueos de las fuerzas chavistas para dar trámite a una votación y elegir a su propia mesa de autoridades. Mientras se realizaba la votación de los opositores, Maduro participó en un juego de softball con partidarios del gobierno y efectivos de las Fuerzas Armadas en una localidad cercana a Caracas y antes de iniciar el partido, aseguró que la Asamblea Nacional tenía un nuevo liderazgo opositor. Guaidó no quiso entrar al parlamento porque no tenía los votos para su reelección por un año más, agregó Nicolás Maduro en la televisión oficial. Aunque también dijo que Luis Parra y otros dos diputados que integran la directiva representan a los partidos de oposición y esas agrupaciones los han expulsado o separado de sus funciones debido a denuncias de corrupción en los últimos dos meses. En diciembre, la presidencia del Congreso informó que siete congresistas han decidido traicionar la causa de la libertad y sucumbir ante la dictadura corrupta con la operación Alacrán, cuyo objetivo era sumar voluntades para impedir la reelección de Juan Guaidó. Finalmente, de los 112 diputados opositores electos en el 2015, 18 se separaron del bloque que apoyaba a Juan Guaidó. Conozcámoslos más a fondo, uno a uno. Luis Parra, expulsado del partido Primero Justicia, se juramentó como presidente de la Cámara, acusado de usar su rol en la Comisión de Contraloría para favorecer al PSAP, el colombiano señalado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro. José Brito, otro de los principales acusados de la trama de corrupción, así como de presuntos intentos de comprar votos de diputados opositores. Franklin Duarte, se juramentó como primer vicepresidente del régimen. Solo Dios y el tiempo nos dará la razón, escribió en Twitter. José Gregorio Noriega, se juramentó como segundo vicepresidente del régimen. En el 2018 había renunciado a voluntad popular tras seis años de representación. Argumentó diferencias internas, pero su carta de despedida fue de agradecimiento y llena de críticas al régimen. Negal Morales se juramentó como secretario pese a pertenecer al partido Acción Democrática como subsecretario del Estado Miranda. Arquiel y perfecto en noviembre, la diputada de Miranda reconoció que había sido tentada por el régimen para volver a las filas del chavismo. Me llaman a través de emisarios, quieren conversar y negociar conmigo, pero mi decisión es irreversible. Declaró en aquel entonces, finalmente, si pudieron convencerla. Adolfo Superlano, señalado en la presunta trama de corrupción y compra de votos, ya había adelantado en diciembre su rechazo a la reelección de Juan Guaidó. José Antonio España fue expulsado en noviembre junto a Superlano del partido Cambiemos, ambos por acusaciones de recibir dinero por parte del chavismo. Ya había dado varios cambios de partido y apoyó en su momento la postulación de Henry Falcón, vista como una legitimación de las fraudulentas elecciones presidenciales con las que Maduro se atornilló en el poder. Guillermo Luces fue expulsado de voluntad popular luego de ser señalado como uno de los cabecillas del escándalo de corrupción en los comités locales de abastecimiento y producción. Apoyo de manera irrestricta la cruzada anticorrupción de nuestro presidente Juan Guaidó expresó en aquella fecha. Conrado Pérez en la víspera dijo que su voto sería en favor de aquellas madres que hoy sufren al no tener que dar de comer a sus hijos. En diciembre admitió haber firmado un expediente de una empresa ligada al empresario colombiano Aleph Saab, señalado de estar involucrado en la trama de los clavos. Kering Mavares en sus redes sociales abundan las denuncias contra Maduro y en la víspera mostró un giro. Horas duras para el país, la irresponsabilidad política de ambos extremos conllevaron a un flaco favor a la democracia. Richard Arteaga, miembro de voluntad popular, es señalado de realizar viajes dentro del esquema de corrupción para intentar desviar las investigaciones. Leandro Domínguez ya venía reiterando sus críticas a Guaidó y en noviembre aseguró que le robaron un maletín supuestamente con pruebas de casos de corrupción en el área de salud en el estado Carabobo. José Gregorio Aparicio, elegido por la MUT, en noviembre se unió a la facción independiente Un Nuevo Tiempo junto a Domínguez España y Superlano. Freddy Paz, habitual crítico del chavismo en las redes sociales en septiembre, había reafirmado su respaldo a Guaidó y a la necesidad de elecciones libres, esta vez guardó silencio. Williams Hill quedó expulsado de la agrupación política Cuentas Claras. Manuel González, suplente por el Estado Bolívar en reemplazo del exiliado Américo de Gracia, quien lamentó, Mi suplente se puso de espaldas al país y a los guayaneses, no representa mi voz ni la de los bolivarenses. Lucila Pacheco, ex chavista, había rechazado las negociaciones en Oslo para tomar medidas más contundentes. Se había identificado con voluntad popular, pero volvió a sus raíces. Con esto cerramos la lista de traidores de la patria. Y la indignación que este acto generó a quienes terminamos siendo las víctimas de este tipo de traiciones, también la sintió el diputado Juan Pablo Guanipa, recientemente elegido por mayoría absoluta como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien expresó su repudio a un parlamentario que traicionó a Venezuela para sumarse a la fallida operación Alacrán del régimen de Nicolás Maduro. En un video captado por la periodista Vanessa García, se aprecia el encontronazo verbal entre Guanipa y un diputado que el ángulo de la cámara no permite identificar. —¡Qué tristeza me das! ¡No te rías! ¡Tienes que estar por dentro dolido de lo que estás haciendo! —se le escucha exclamar a Guanipa. Ante los susurros del parlamentario traidor, Guanipa le contestó. —Ningún ofensivo, la ofensiva se la estás haciendo tú a tus electores. Luego le advirtió. —Mi opinión, no, te lo van a cobrar. En medio de la indignación, el diputado Zuliano le recomendó retirarse de la política y le remarcó. —Tú sobre todo, tú, sobre todo tú me das tristeza. Y claro, claro que sí dan tristeza, estamos totalmente de acuerdo con Guanipa. Pero el mal chiste del día lo protagonizó el diputado Franklin Duarte cuando aseguró que en el hemiciclo había más de 130 diputados, razón por la cual procedieron a elegir una junta directiva. En una entrevista ofrecida a Globovisión, Duarte indicó que los parlamentarios habían consultado con asesores jurídicos las formas para sesionar sin la presencia de Juan Guaidó. Sostuvo que Guaidó no quiso entrar, pese a que fue público y notorio que la Policía Nacional y la Guardia Nacional obstaculizaron su paso. Indicó que la directiva usurpadora ha recibido apoyo internacional y que enviarán todas nuestras pruebas al cuerpo diplomático sobre el número de diputados presentes en el Palacio Legislativo que permitió la elección de Luis Barra. Igualmente se mostró dispuesto a dialogar con Juan Guaidó para sesionar este martes en el hemiciclo. En tal sentido dijo que en las próximas horas se reunirán para diseñar la agenda parlamentaria de este martes. Otro que rayó el colmo del descaro fue Pedro Carreño, el diputado que ya tiene acostumbrados a los venezolanos con sus polémicas declaraciones, pero este domingo sobrepasó su nivel al afirmar que la Guardia Nacional no obstaculizó el paso a los diputados que se dirigían al Parlamento. Es una fábula, una excusa, la Guardia Nacional preserva la paz, la seguridad, la armonía, no obstaculiza el funcionamiento de las instituciones, es la derecha reaccionaria quien lo hace, comentó a los periodistas dentro del hemiciclo. En un video colgado por el periodista Luis Gonzalo Pérez, el dirigente del PSV aseguró que Guaidó creó un show, pues no tenía la mayoría en el poder legislativo. Pero esto no fue todo lo que sucedió, porque en medio de la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional, mediante el empleo de huestes militares y policiales a su servicio, al parlamentario desmarcado de Acción Democrático, Negal Morales, se le chispoteó en Twitter una confesión que evidencia el fraude de la operación Alacrán encabezada por Luis Barra. Aún sin quórum y sin la mayoría de los parlamentarios en el hemiciclo, hoy decidimos tomar la Asamblea Nacional por la Fuerza, en alianza con el PSV y Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela, con participación de todos, mencionó Morales en un tuit. Pedimos al pueblo su respaldo, agregó. Instantes más tarde, el parlamentario, cuya permanencia en Acción Democrática resulta improbable, decidió eliminar el tuit en cuestión. Afortunadamente, el consultor en comunicación digital, Federico Black, capturó a tiempo la confesión en redes de Morales, emitida a las 7.18 minutos de la tarde. Uno de los protagonistas del asalto hoy al Palacio Federal Legislativo confiesa que no cumplieron los requisitos, comentó Black, pero sí se da cuenta de su tonto error y borra el tuit. Acá, dejo la captura de pantalla, añadió. Como era de esperar, Morales surgió minutos después para desmentir la información emitida por Black. Este tuit es falso y se denunciará ante las instancias correspondientes para ser investigado y determinar de dónde salió Acoto. Nuevamente, el mencionado consultor sentenció. No es falso, salió de su cuenta y luego lo borró. El tuit, aunque lo borre, queda archivado. Y con estas candentes noticias nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.